¿Pero hoy por qué no podemos...? No, 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 pero... No, 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 pero... No, 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 yo sé. Que me dejen explicar, que yo hasta después me... después escucho. Se generó una situación de mucha violencia. Alguien podría haberse caído de la barra. Uy, no, no, quizás... Yo te pregunto acá abajo. Pero usted termina, déjame terminar. Como ustedes no estuvieron, como ustedes no estuvieron, yo sí estuve. ¿Sí? Se generó mucha violencia y alguien podría haber salido a las temas. Nosotros cuidamos desde las autoridades, digamos, a los trabajadores. No sé, ustedes se pueden cuidar solos. Pero nosotros tenemos que cuidar a la gente que trabaja acá. Entonces, como tenemos que cuidar a la gente que trabaja acá... ¿Esto me termina? No, dejálo. Ya termino. Ya termino. Después me vas a escuchar, ¿no? No es un discurso, ¿no? No, después de que la gente se va. Périmelo bien porque yo te estoy hablando con la gente. Te estoy esperando. Dale. Yo te pido que no me filmes más o que... Tampoco puedo filmar. Acá abajo de dónde nos caemos, che. A ver... No, no, pero no. Yo a mí no me gusta de ver filmes. No, no, no. ¿Sabés qué pasa? Lo tengo que pasar a los medios. Pero yo no soy el... A ver... Está bien, pero yo te estoy preguntando por qué hoy no podemos ingresar a un edificio público. Explícamelo. ¿Ves que no tenés argumento? No me podés filmar a mí. No me podés filmar a mí. Pero te estoy filmando. No me podés filmar. Te estoy filmando. ¿Algún problema? Estoy en un edificio público. Yo vine con todo el respeto a... Yo también. Yo también. ¿Y vos me estás filmando? Sí. Yo llegué y me dio a la espalda. El maleducado. Sí. El respetuoso sos vos. No me diga. Decímelo de vuelta.